Hola chiquillos, muy bien, ya nos vamos reconectando, recuerden que ese sonidito es que las personas van llegando a la sala. Recordemos que nosotros nos estamos preparando para una próxima evaluación. Buenas tardes, dice Yarla, buenas tardes chiquillos. Por tanto, hemos estado revisando los cuestionarios que ya hemos hecho. Nosotros tenemos, tenemos, tenemos mucho material, mucho material que ya hemos realizado durante este mes, material que nos va a servir para estudiar, material también para recordar los contenidos que hemos visto, que básicamente son, son los contenidos sobre, sobre la sinopsis y los contenidos sobre el análisis actancial. Bien, vamos a seguir entonces con esa revisión porque nos quedó un cachito, un cachito de, el último formulario sobre los actantes. ¿Ya? Nosotros estamos constantemente entonces revisando, revisando cada uno de las alternativas que ustedes ya resolvieron. Estamos de nuevo revisando por si surge alguna duda o para aclarar ciertos conceptos. Bien, recordemos que en la clase anterior, en la clase anterior vimos, por ejemplo, que el actante no se refiere propiamente a un personaje, sino que es una fuerza que hay detrás y que puede ser un objeto animado, inanimado, puede ser un concepto abstracto, e incluso puede ser un sujeto o un colectivo, tal como nos habíamos visto. Así que recordad esos conceptos para la próxima clase. Bien, vamos a ver, vamos a ver. Recuerden que pueden entregar este cuestionario pronto, pronto, pronto. Las respuestas están acá, por supuesto. Muy bien, muy bien, muy bien. Llegamos acá. Dieciséis, dieciséis. En el esquema actancial encontramos relaciones de oposición, relaciones de permanencia y cambio. Muy bien, esto es verdadero, verdadero, totalmente verdadero. Recuerden que nosotros vemos, vemos, vemos en el análisis actancial, ya, vemos estructuras abstractas, ya. El análisis actancial no está supeditado, por ejemplo, a la personalidad de los personajes, a su psicología, ya, o a su, a su, a su característica física, sino que tiene que ver con las acciones dentro del relato y que cada actante cumple cierta función, ya. Esa es, entonces, la esencia misma del, del esquema actancial. Las funciones, las fuerzas, los deseos que van movilizando, entonces, tanto los programas narrativos del sujeto, como también los elementos de la trama, ya. Vamos a continuar, entonces. Diecisiete. La tensividad dentro del relato se refiere a los actantes que se encuentran en una relación de conjunción o de inyunción según su relación con el programa narrativo, ya. Recordemos que este es otro concepto que nos entregaba Greimas, ya, que era esto de la tensividad. Siempre en un relato hay una cierta tensividad, ya, hay conflicto dentro del relato, ya, y este conflicto se genera, se genera, entonces, principalmente entre el sujeto y el oponente, ¿no? Pero también hay otras relaciones. Yo puedo decir, por ejemplo, la conjunción entre el sujeto y el ayudante, por ejemplo. Ellos están unidos en un fin, para alcanzar el objeto. En cambio, por ejemplo, el oponente tiene una relación de disyunción. Están separados, ¿ya? Separados, separados, y están, por supuesto, contrarios en el eje del poder, ¿bien? Por eso yo les digo que hagan el esquema. Si ustedes se fijan, yo, bueno, me lo sé de memoria, pero si ustedes no se lo saben, si quieren esos cinco décimas, por supuesto que hagan el esquema en su cuaderno, y me mandan entonces la fotografía, la juntan a alguna de las clases de hoy, ya sea a la clase de las diez cincuenta, o a la clase de la una, ¿ya? Para tener, entonces, esos, esas cinco décimas, y tener ese insumo también, ese recurso para hacer la prueba. Así que, hacer, pintar ahí, a definir también a los actantes, para que les pueda quedar para la evaluación. ¿Bien? Recordar esto, la tensividad, tensividad. No se olviden de eso, ¿ok? Lo más probable es que se los pueda preguntar. Dieciocho. El destinatario se refiere a algo o a alguien que desea al sujeto, y que satisface una carencia existencial del propio sujeto. Ya, ahí tenemos, entonces, que esto es falso. En el diálogo que habíamos tenido anteriormente, cuando realizamos esta evaluación, esta evaluación acumulativa, ya, habíamos visto que esta definición, esta definición, ¿Hasta cuándo se puede mandar el gráfico? Tenemos esta semana, Consuelo. Ya, lo vamos a dejar para, 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 veamos cuándo tenemos, para el jueves, Consuelo. Vamos a dejar para el jueves el gráfico. El gráfico de los actantes. Lo más importante es que ustedes lo tengan para la próxima semana, así, en la mano, para hacer la evaluación. Ya, así, háganlo. Definan también. Hagan un resumen de la clase. Mándenme lo que hayan escrito de la clase. Eso también a mí me gusta. Ya, me sirve a mí para, así como cuando les revisaba los cuadernos en clase. Ya, para, para saber si es que estamos avanzando o no. Ya, así que Consuelo y a todos los chiquillos, igual les voy a escribir en el Classroom más rato. El esquema actancial en su cuaderno. Está bien bonito y con colores y todas las cosas que ustedes quieran. O que les sirvan como insumos para la prueba. Para el jueves. Para el jueves, para el jueves. Ya, y lo vamos a estar revisando. Ojalá antes del jueves para, para revisarlo. Y hacer alguna revisión, alguna sugerencia también que puede ser útil para ustedes. Ya. Ya, habíamos visto en esta pregunta que, eh, aquí se refiere al, dice, el destinatario, dice, se refiere a algo o a alguien que desea el sujeto y que satisface una carece distancial. Ya, esta definición se refiere al objeto u objetivo. Ya. O sea, el destinatario es otra condicionante, otro elemento de la análisis actancial, ya, que se refiere a las consecuencias, ¿no? A quienes reciben de manera indirecta las acciones del sujeto. El sujeto es un héroe, por ejemplo, que se busca a sí mismo a través de la lucha, ya, a través del alcance, por ejemplo, y el conflicto contra un opositor y libera un pueblo, ¿ya? El pueblo sería el destinatario de este, de esta acción. Es un destinatario indirecto. Acuérdense de eso. No es algo directo. Sino que son las consecuencias que se viven dentro de la realidad. Diecinueve. Vamos aquí y acá. Vamos acá, va acá. La articulación del lenguaje es fundamental para comprender los esquemas narrativos. En ese sentido, aludir a los ejes de ese ataque en el paradigma nos permiten realizar acciones de segmentación y sustitución en el relato. Ya, bajo el medio enredado que habla mucho. ¿Ya? Recuerden que, recuerden que un cuento, ¿Ya? Es un fenómeno del lenguaje. Y por tanto, por tanto, como es un fenómeno del lenguaje, yo puedo sustituir y puedo segmentar ese fenómeno. Nosotros vamos sustituyendo, entonces, cada una de las categorías para poder comprender en la análisis adestancial, vamos también, vamos también aludiendo a que este análisis es parte, también, de una segmentación que nosotros realizamos de los estímulos mismos del cuento para ver sus regularidades, para hacer una interpretación y para construir, entonces, un esquema que grafique qué cosa, qué cosa va a graficar el esquema. El esquema va a graficar tanto los deseos, tanto los ejes de comunicación, tanto los conflictos y las fuerzas que están dentro del relato. Esa es la intención, entonces, de hacer este tipo de análisis para leer de forma más profesional, leer más especializado, que es uno de los fines también que tiene este curso. Bien, ya, chiquillos, a través de este video y a través del video de la clase de la mañana, ya, nosotros pudimos revisar todos, todos, todos los contenidos, todos los contenidos que ya hemos visto, que ya hemos visto. Vamos al, al aula virtual, vamos acá, no se tienen que ver, vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás, para mostrarles, entonces, esto, esto que está acá, esto que está acá. Ya. ¿Qué vimos entonces? Vamos a volver a revisar el principio, el principio, el principio. Ya vimos entonces el lectura y escritura especializada, nos estamos preparando para la jornada de evaluación que va del 12 al 16. Vimos los indicadores de evaluación que tienen que ver con los contenidos también que hemos visto, tanto la sinopsis como el modelo de los actantes, el modelo actancial, ¿no? Revisamos las ejercitaciones que hicimos en el Classroom, ya hicimos varios cuestionarios, un cuestionario sobre la sinopsis, otro cuestionario sobre el modelo actancial, y hemos realizado dos trabajos también sobre el análisis actancial de dos cuentos. Esos los vamos a revisar mañana. También con motivo de revisar los contenidos y hacer una metacognición con ustedes para que les vaya bien en esta prueba, prueba de 20 preguntas de respuesta con alternativas de dos puntos cada uno. tal como lo hacíamos el año pasado. ¿Ya? Y les dejé el encargo de dibujar el esquema actancial en su cuaderno. Hágalo bien bonito con todos los elementos, mucho más bonito que el esquema que realicé yo acá, por supuesto, por supuesto. ¿Ya? Para que ustedes vean entonces las relaciones dentro del cuento. ¿Cómo, por ejemplo, se relaciona el objeto con el sujeto, el ayudante, el oponente? ¿Ya? Definanlos también porque les van a servir como insumo, como recurso para realizar esta prueba. ¿Ya? Recuerden que esa prueba es más bien de análisis. Yo les voy a preguntar, por ejemplo, poner una situación, ¿Ya? ¿A qué se refiere o qué actante, por ejemplo, tomaría esa característica para ser parte entonces del esquema? Muy importante hacer distinciones, por ejemplo, los elementos psicológicos o físicos no tienen nada que ver con lo que estamos viendo acá, sino que tienen que ver las acciones, las fuerzas, los deseos también de los personajes y eso permite el dinamismo de la trama, el dinamismo entonces del cuento, del cuento, del cuento, del cuento o la película porque recuerden que este análisis estancial también sirve para las películas. ¿Bien? Entonces, tenemos esto revisado, revisamos entonces lo de la sinopsis, revisamos también lo del esquema estancial y en las clases de mañana nos queda revisar lo ya realizado con el cuento de la pata del mono y el ruido señor y la rosa. ¿Bien? Así vamos avanzando, recordando entonces los contenidos que ya hemos visto. ¿Bien? Espero que no les parezca muy larga la prueba, ¿ya? Espero que no les parezca muy, 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 muy larga. Hay varias cositas que ya hemos conversado mucho, 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 mucho y espero que hayamos avanzado. No sé si en otras clases hacen tanto pega, yo encuentro que igual los he recargado de pega, claro, a propósito. ¿Ya? hemos realizado harto trabajo, harto trabajo nosotros, harta lectura también. ¿Ya? Pero nos ha servido también para prepararnos y estar bien al día con esta prueba que se nos viene la próxima semana. ¿Ya? Yo les voy a dejar, les voy a dejar esta revisión en video, la voy a dejar en, en el Classroom, ¿Ya? Para que la puedan revisar, sobre todo la de la mañana. Pero, pero, pero también tener en cuenta que en esta tarde también vimos algunos elementos del último esquema de, del último cuestionario del análisis que nos pueden servir también para la prueba. Bien, ¿Tienen alguna duda? ¿Saben cómo adjuntar tareas acá, ¿Cierto? En el aula virtual. Creo que, yo les pregunté si la habían hecho y me dijeron que sí. ¿Ya? Adjuntar entonces hacer este esquema actancial en su cuaderno. Hágalo, pongan el empeño ahí para que les queden bien claritos entonces los conceptos. Bien, chiquillos, ¿Alguna duda? ¿Alguna estrategia que puedan comentar para estudiar con sus compañeros? Chiquillos, ya hemos tenido esta experiencia, ¿No? ¿Sí? Creo que no había, no, no habíamos tenido clase el año pasado, así que no tuvimos una evaluación conmigo, pero espero que estén al día y que puedan estudiar sobre los formularios también y sobre los videos que estamos haciendo. ¿Ya? ¿Chiquillos, ¿Tienen alguna otra duda que podríamos resolver ahora en estos minutos que nos quedan? ¿Chiquillos? ¿Chiquillos, chiquillos, chiquillos, cabres? ¿Ya? Por mi parte de nada. ¿Nada? Ya, muchas gracias a Guillermo. ¿Ya le vas a hacer el esquema en tu cuaderno entonces? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Régio va a quedar. Eco, Eco, Eco. Y después los juntas entonces a la clase igual que los otros. ¿Ya? ¿Chiquillos? Los dejo libres. Mañana revisamos entonces los análisis estanciales del buen señor y la rosa y de la pata de mono. Así que no se olviden que estamos revisando contenidos para que nos vaya bien en la jornada de evaluación del 12 al 16 de abril. Una prueba de opción múltiple, una alternativa por supuesto y de 20 preguntas 40 puntos. Igual que las hicimos el año pasado a través del habla virtual. ¿Ya? Ya chiquillos que estén muy bien vayan a almorzar vayan a almorzar. ¿Ya? Hagan por favor el esquema del análisis estancial adjúntenlo a este esta clase. ¿Ya? Nos vemos entonces. Chau, chau. Chau, 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 chau. Profe, cuídese que lo ve muy bien. Ya, háganme el esquema, háganme el esquema y adjúntelo hay esta clase. Por favor, por favor, por favor. Nos vemos. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Puede ser. Chau, chau. ¡Gracias!